Me echa la pierna así. Y me pone la mano en la chicha, por eso yo no me puedo quitarme. Me llevo una plata con ella, no lo puedo quitarme. Ya no lo puedo quitarme. Como estén hermosa. Pues si gente bella, no, no. Bueno, es que estamos diciendo ahí que empiernadas en esta picha, porque está lloviendo. Yo estaba celosa, que no estaba traicionando. Yo no tengo nadie que toque todo esto. ¿Esta pez? ¿Solo yo? ¿Solo yo toco eso? ¿Cuántos llevan por dólares? Siete. Siete, dice. Es lo mismo que estaban allá. Ajá. Miren, esta pez para gente, solo la va a tocar el hombre que se decida por mí, yo me decida por él, ¿usted me entiende? Deme yo. Me decido por ti, te deciden por mí, a la misma hora. Me dan ganas de ti, me dan ganas de mí. No gente, me estoy confundiendo que yo me iba a ir para otro día. ¿Qué les sentí? Aquí. Para que vean, para que vean que yo no les iba. No, yo no. Miren, por ejemplo este cielo para decirles, miren, se va a grabar. Ay, era un aguaje, un caracucho. Sí. ¿Se va a grabar? Le dije. Ay, Dios mío. Miren, que les cuento que, miren, tenía un sancudo y buen mal que yo me quedé. Dormida. Les cuento que anduve por ahí. Mi amor, ¿qué es este bolsón? Hay que ver. Ay, que es como que... Sí, para allá. ¿Adiós? Para allá como que van emocionados viendo nos van. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Dos coras están en la bolquita de cago. ¡Todo está caro! ¡Hasta yo! ¡Pero la aguina! Toda me la dieron. Pero un poquitito. Y esa viene como que un poquito más que... Sí, sí, pero dos coras, miren. Pero no importa, gente. Ahorita se entiende a la gente. Bueno, yo entiendo a la gente. Primero estamos en invierno. Gente, las frutas de Chuqueya más rápido. Y otra de que también busqué las traídas. Pues porque la muchacha donde me vio aquel día han dispuesto de verduras. Bien caro le ha venido la verdura. Le digo porque el otro día me puse a hacerle el rollo. A pelar este... Cebolla. Pelé la cebolla. Y el pepino no la peló. ¡Ese solo lo limpie! ¡Ay, Dios! Aquel día la encontré comprando un... Jaibotas. Una gran jaibotas. Así de la jaibotas. Yo contenta porque le dije que es casi de mi porte. ¡Fue broma! 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 Así era. La mía viene siendo igual que la suya. Yo que he ido seguido y no la veo por ahí. Como que se le ve que tiene más labios. Así esa cosa. La mía está más alimentada, más gorda. ¡Ay! ¡Uy! ¡Es que sí! ¡Es que miren! Me están criticando que todo se me está yendo ahora. ¡A ver cómo está! ¡Miren! ¿Verdad que sí? ¡Miren! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren! ¡Miren! ¡Han un rayado por ahí! ¡Pie escondidas allá! Dijo que en las perlas... ¿No ves que cuando veníamos como mirando a la tarta y le... ¡Mamacita! ¡Qué rico ese hilo! Te lo voy a quitar con los cuentes. Le dijeron. ¿Quién le dijo así? ¿Quién le dijo así? Allá, yo no sé, yo no volteé a ver. Yo venía directa. Yo venía directa. Lo mismo hubiese hecho yo, directa vengo. Bueno, gente, y las demás. Mira, rápido. ¡Santa Dios! ¡Venía! ¿Por qué? ¿A dónde? Fíjate el diablo. Si ven este video, son unas hijas del diablo. Por una cosa si lo vamos a decir. Si va. Por una enfermedad si se perdona. Pero para ir a pasear. Dígame usted. Yo los días que no vine es porque realmente. Vaya el otro día acá y nos cae un rayo a nosotros. Y aquí estuvimos presentes. Y aún así. Las mismas estamos, mi amor. Las mismas estamos. Aunque hayan altas y bajas. Pero nosotros siempre hay que hacer videos. Porque ahí como dije Miguel. Que no hemos, no hemos tenido los videos. Normalmente pues como se debe. Como hemos grabado. No hemos grabado. Yo estoy consciente de esto. Ya que el otro día como iba. Nos iba a caer un rayo. No la vemos. No la vemos. No la vemos. Mi color favorito es. Casi parecido a esto. Vino. Vino. Ah claro. No. Pero yo escuché que este color. No era solo el favorito de ella. También de Miguel. Ajá. A eso quiero llegar yo. No es de Miguel. No es de Miguel. Sino que le gusta ver a mujeres. Ajá. Eso. Eso es lo que yo quería decir. No. Siempre me ha gustado. Pero yo escuché decir un día. Porque el día que le trajeron un vestido una vez. Y un solo dijeron. Ese. Y era un color vino. Mmm. Sí. Y yo le dije. Ajá. Entonces lo dije. Me gusta la verdad. En principio. Sí. Pero a lo que voy es que no solo a usted le gusta. También él. Alguien por ahí el día del vestido. El día del vestido. El color favorito de él. Es el vino. El negro. Es el negro. Ajá. Es el negro. Ya. Ya. No. Vamos a comprar unas medias. Porque ya vamos a ver este. Es de negra vacío. Ahí va a la Jessica. No hace mi vida. Por Dios santo. No estoy bailando. Y el suyo cuál color es su favorito. Ah. El mío. El rojo y el negro. Y el suyo cuál color es su favorito. Negro. Negro, rojo. Ah bueno yo tengo varios. Negro, rojo, vino, beige, blanco. Por alguna ocasión especial va mi amor. Usted me entiende. Ah. El negro y el vino. Sí. Yo soy bien amante de sus colores. Así que bueno pues. Ya, quería averiguar como nunca hicieron los polavos de colores, me estuvieron así como... Pero me gusta también el morado. No, ya viene, ya viene el pagation, ahí vamos a hacer... Oye, así hagámoslo, muchachos. Ya, pero... Vino morado, me encanta. Sí, para que hagamos algo. Sí, porque a mí me tocó el rojo y yo no me voy a poner otra cosa porque no me va a tocar otro color. A mí y el rojo es más fácil de hacer. ¿Y a usted le tocó? El rojo. ¿Y a usted? ¿Qué? 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 ¿Qué come negro? Comida negro, ganchitas negras. ¡Hermonada, qué es negro! Voy a traer. Bueno, entonces, y todavía vamos en el uno. Sí, dos. ¿Y el tercero? Y yo le dije que me avisara porque yo les traigo un regalito. Por eso le dije... ¿Vas a comernos esto? ¡No, no, no! ¡Estamos fuera! Un platito sí puedo ir a traer, pero... Comámoslo ya, pues. Limones, vamos a cortar. Comámoslo. Y no lo vamos a comer. Esto sí, esto sí. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tú vas a repelar! ¡Por la licencia! ¡Sí, que no quede! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay, Dios mío, mi amor! ¡Dejé de estar riendo de esa manera! ¿Cuándo? Por fin, pa. Mejor y es mejor por salud que el otro de las normas de la vida. Si, 24 horas a veces. Ah, pues ya no voy a ir a sacar a sucia. Ya no voy a sacar a sucia. Ya no voy a sacar a sucia. Ya no voy a sacar a sucia. Me salieron con la garita palmera. Ya no voy a sacar a sucia. Ya no voy a sacar a sucia. Me salieron con la garita palmera. Y me lo lavo. No, me salió eso. Super. Si, a mi mi respeto. Mi respeto. Bien amable y todo. Son mejores, ¿sabes? Porque los otros. 24 horas están trabajando. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. No, yo siento que la Nayeli se está poniendo más rico y más vieja. Más bonita. No, es que quédate.